¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juancus. Atentos a la condena millonaria que le espera a Rafa, el concursante ganador de Pasapalabra. Y es que hoy vamos a contar la cifra exacta que Rafa pagará a Hacienda tras ganar el bote millonario del formato de Antena 3. El concursante sevillano logró este jueves un hito, acertar las 25 definiciones de un tirón y ganar los dos con 272 millones de euros. Decir que este es el bote mayor jamás dado por el concurso y esta impresionante cantidad va a ser mermada significativamente por las arcas del Estado. Desde el pasado mes de junio este periodista sevillano lo había intentado una y otra vez, sin embargo en el último momento siempre se le atragantaban las últimas palabras. A lo largo de estos casi 9 meses Rafa rozó el bote hasta en 12 ocasiones, prácticamente las mismas que su rival 14, a pesar de que Orestes se incorporó al concurso 8 meses antes que él. Pero aunque el bote sea de 2,3 millones de euros prácticamente, la cantidad real que Rafa se embolsará definitivamente, según los cálculos, dado que prácticamente la mitad del premio se va a ir para la agencia tributaria, se resuelve de la siguiente manera. Tras ponerse al día con Hacienda, Rafa solo se va a quedar con 1,2 millones de euros libres de impuestos. El bote de pasapalabra es un premio en efectivo, por lo que el sevillano deberá recogerlo en la declaración de la renta del próximo año en el ejercicio 2023. El premio del megabote tendrá que aparecer en la base imponible general como una ganancia patrimonial y tributar al tipo que le corresponda. Así las cosas, Rafa tendrá que tener en cuenta el tipo impositivo correspondiente de la base común, que es del 24,5, y también el del tramo autonómico, que es del 22,5. Se tomará siempre como referencia el tramo de la comunidad autónoma en la que el concursante haya residido el mayor número de días al año. Rafa Castaño tendrá que pagar 47% de impuestos con todas estas perspectivas, aunque no hay que pasar por alto que cada territorio tiene sus propias reducciones y bonificaciones. El concursante sevillano tendrá que pagar 1.053.000 euros Hacienda, por lo que se quedará finalmente con 1.219.000 euros libres de impuestos. Aunque el premio se eruzca considerablemente, muy pocas personas tienen la oportunidad de ganar tal cantidad a lo largo de nueve meses. Recuerdo que otros concursantes de pasapalabra se quedaron con cantidades irrisorias, y dentro de lo que cabe aquí hablamos de un millón limpio de impuestos. O sea, que está muy bien. Si algo ha quedado claro en todo este tiempo es que Rafa se ha convertido en un digno y merecedor ganador del bote, al igual que lo hubiese sido Orestes. Mucha gente está preocupada por él, por su situación, porque ahora el programa ya no puede contar con él por la norma esta de que cuando gana el bote otro concursante, pues la otra persona también desaparece, ¿no? Ambos concursantes han dado lo mejor de ellos mismos durante su instancia en pasapalabra, y ahora toca pasar página. ¿Vosotros qué pensáis? Comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse, un beso enorme de corazón, y nos vemos en el próximo vídeo de Juanjus. ¡Chao, chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!